Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? ¿Cómo están? Soy Ariadna Tapia, angelóloga y Life Coach y en esta ocasión te comparto los horóscopos angelicales para la semana del 12 al 19 de septiembre para nuestro querido Pisces y vamos a ver mi querido Pisces qué es lo que te dicen los ángeles. Bueno, primero que nada, mi querido Pisces, hay que tener una adecuada administración del tiempo y administración de tus recursos económicos. Se van a presentar algunos gastos imprevistos y bueno, para ello hay que tener un ahorro, hay que tener muchísimo cuidado. Sobre todo también trabajar mucho en la autoconfianza, trabajar mucho en la voz interna. Te vienen como capacitaciones, yo veo que te vienen cursos o capacitaciones que pueden venir por parte del área laboral o pueden venir también por tu propia, por tu propio pie, por tu propia iniciativa. O sea, que tú digas yo me voy a inscribir a este curso, yo me voy a inscribir a este diplomado porque te veo realmente en una preparación. Y si no es ninguna de estas cosas lo que es precisamente... Hola, ¿qué tal, mi querido Pisces? ¿Cómo estás? Soy Ariadna Tapia, angelóloga y Life Coach y en esta ocasión te comparto tus horóscopos angelicales para la semana del 12 al 19 de septiembre. Pisces. Y bueno, mi querido Pisces, primero que nada hay que tener una adecuada administración de tus recursos, de tu dinero y de tu tiempo porque te van a venir gastos imprevistos, así que hay que tener un guardadito por ahí. Y por el otro lado también poner mucha atención a lo que tu intuición te está diciendo. Te veo preparándote, te veo tomando diplomados, cursos, capacitaciones. Esto puede venir por parte el trabajo para seguirte capacitando, para seguir creciendo en el área académica, en el área... Pues ahora sí que en el área en la que tú trabajas. Y también te veo definitivamente como diversificando de tu profesión. O sea, te veo como haciendo otras cosas, tomando otros retos. Y para ello, mi querido Pisces, pues lo más recomendable es que dejes el miedo atrás y que una vez más le pongas freno de mano hasta arriba para que no te vayas de frente con este miedo, ¿ok? Te viene mucha ayuda, te viene mucha prosperidad. Como siempre te decía yo, como gente medio celosa, sin embargo, no hagas caso, no pongas tu atención ahí. Vienen cosas muy buenas para ti. También veo que vas a salir de viaje. Veo que vas a salir de viaje. Esto es algo maravilloso. Disfrútalo, vívelo. La verdad es que va a ser algo positivo para ti, mi querido Pisces. ¿Cuáles son tus declaraciones o cuál es tu declaración para esta semana? Es yo confío plenamente en la pureza de mi corazón porque siempre me lleva a la dirección correcta. Besos enormes, Pisces. Nos vemos la semana que entra. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Hasta la próxima. Gracias.